Hola, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal, ahí está Danielito, ahí está mi amor, ahí anda la Andrea y por ahí está Luisito, hola, eso que guapo, es que ahí andan luciendo su reloj, que bonito porque mi mamá lo compró, ayer verdad, nos andan estrenando, ahí anda el umbra, si, quiero ver ay que bonito, echalo un zoom, ah si, bien bonito, contentos, es que me da risa que nosotros fuimos, yo le fui a comprar un regalo, ahí está ahí, mi amor, si, ajá, me fui a comprar un regalo ahí, ahí es como un centrito comercial chiquito que está ahí, y ahora está mi reloj y llega el niño corriendo y me dice, mamá, yo quiero un reloj, le digo, no, le digo pues ustedes no cuidan, le digo, así va, bien, pues esta vez sí lo vamos a cuidar, que no sé quién, que no sé cuánto, y yo se los iba a comprar, de ahí vi que le pusieron la carita de triste, así, y yo le dije, y de ahí, como ahorita no les había comprado nada, le dije, va, se lo va a comprar, le dije, pero lo cuidan, es que no es solo de comprar, porque si los niños no cuidan, les va a estar no comprando cosas, mamá, si cuidan, a la próxima les puedo regalar otra cosa, pero si no, el otro día, de verdad, de los grandesitos, ya, bien chulos, si, como cuatro días lo tuvo nada más, no, lo tuvo varios tiempos, bien, va Andrea, o no, yo mira que tenía uno en el ropero, lo alzaba y ahí lo sacaba, pero como son traviesos y ciertamente a veces no cuidan, pero yo quiero enseñar también algo que me regalaron a mí, mira, hasta el viejo tramposo, mire, me regalaron, ¿qué dice ella, amor? Dice, un pan duo, me regalaron esta cajita, miren, yo pensé al principio que era un perfume, porque así, así me regalaste un perfume un día, ¿se acuerdan? Sí, en la cajita era así bien bonita, pero eso me regaló una amiga, me regaló la Vero, la Verónica, la chapinzita, y hoy lo voy a estrenar, entonces ahí la Andrea, a ver si puede grabar, ahora sí tenemos un blog, ¿sí? Para enseñarlo, aquí ahora sí lo voy a enseñar, va, entonces tenía el anillo, dijo, se lo querían quitar, ¿no? Sí. ¿Para qué? ¿Quién se lo quería quitar? Me regaló una compañera, miren, qué bonita, ¿ya está en el blog? No, no, eso me lo regaló la Vero, para el día de las madres, y me lo voy a poner, hoy lo voy a estrenar, mira, trae como, esto es como una esclava, ¿verdad? Ajá. Y me lo voy a poner, qué bonita. Amor, ¿me lo pone? Yo, yo, ¿puedes? Sí, va, ponelo. Ahí Danielita me lo va a poner, que no me quede flojo, yo te lo agarro aquí y vos me lo pones. Sí, ven. Yo le hago. Ajá. A ver si puede ser como mi uñas, tenés, aquí está Danielita, se come todas las uñas, va. Sí. Ay, vete, mamá. Yo mejor mamá. Vamos a ver. Yo puedo. Ay, creo que más fácil lo hago yo. Ni tan fácil, va, pero, vete. Así que quiero ver cómo me se quiera. Pero en cuál se pone, en esta, encima, en la izquierda. Porque sí, yo vi que Elena le dio una mano al muchacho del reloj, en esta no se pone, en esta se pone. Sí. Y se las puso en la izquierda, creo. En esta la de, la de, la de, la de, la de hombre. La de hombre. Ay, entonces voy a pasar los anillos para acá, para que siempre me ponen, está bien. Ahorita el reloj va. Y ahorita me quité las uñas que las trae algo grandes, miran. Ajá. Y traemos el reloj. Yo he visto que por ahí quedan esos comentarios, ¿verdad? Yo he visto que las mujeres se las ponen en la derecha. Ay, no, eso, guárdalo. ¿Por qué? No sé, por ahí le digo. No, no sé, cada quien, me imagino que se pueda hacer. Eso es lo que tengo que ponerle a dar vuelta y trae una cosita aquí, ven. Es como para que se tuviera la hora. Entonces, ¿qué hora son, nene? Son más nueve y siete. Las nueve y siete. No, las nueve y siete. No, las dos, la una, las dos, las tres, las cuatro, las seis, las siete. No, las nueve y siete, ocho. Las nueve y siete. Mira. Ah, ahí sí, protege las nueve y siete. Sí. Vamos a ver. ¿Qué son las nueve y ocho? Una, dos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Las nueve y qué? Y ocho. Y ocho. Maravilloso. No, 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 no. Vamos a ver. Ay, parece 290. No sé, puede dar vuelta. Sí. Las nueve y nueve. Ahí está. Las nueve y nueve. Está dando vuelta. Ya. Las nueve y nueve son. Yo creo que se estaba dando vuelta, fíjate, porque estaba ahí mismo casi. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ahorita. Ahorita. Ahorita me lo voy a poner. Con nueve igual. ¿Dónde se abre aquí? Aquí. Sí. Tiene que ser así. Y así. Así, amor. Ya por las nueve. Ahí está. ¿Qué tal? No, cero, cero. Sí. Mira, Andra. No, no, no. No, no. Este regalo, este regalo me lo dieron por el día de las madres. Bueno, no por el mes de las madres. Sí. Bueno, no por el mes de las madres. Qué bonito. Sí. 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 Y gracias también a mi amiga que me regaló esto. Yo no le di nada porque es que ese día que ella llegó yo estaba mala. Y yo estaba allá acostada en la hamaca, amor, que me dio gripe. Sí. Y estaba bien mala y ella llegó y me lo dio y ahí está un reto conmigo. Pero igual, ¿verdad? Este, cuando más pueda también le voy a dar un regalo. Es que ya como me ha regalado cosas, Andra. Ajá. Sí, tan bonita. Ella es bien cariñosa. Sí, bien cariñosa. Hermosa. Sí, ahí sí mira el video, pues que la quiero mucho y que gracias por el regalo, me guste, para que vea que sí lo voy a usar, a que lo ando estrenando ya, ¿ve? Los tres vamos a estrenar. Sí, ahí está funcionando, está dando vuelta la aguja y la esclava que trae tan bonita. Mamá. Así que cuando, por ejemplo, llega a la casa y si puedo, voy a usar agua o algo, me lo quito y lo meto en la cajita, amor. Mamá, ¿qué le gusta? ¿Qué opinas, mi amor? Bien bonito, la verdad que sí, como le puedo platicar con ella, la verdad que qué bonito gesto el de la chapinzita. Sí. Porque tiene ese cariño con ella y siempre nos llega a visitar, siempre nos llega a ver ahí, verdad, gracias por si está viendo el video, muchísimas gracias, que Dios me la bendiga. Y ahí la vamos a llegar a molestar nuevamente en su casa. Sí. Andra, ¿qué le ponen ganas de ir otra vez? Mamá. Ajá. Para que pasen los tres, para que os haya gustado. Bien trabajadora, la muchacha. Sí. Yo ahora cada rato me la encuentro por la nueva y yo le pito y ella ni en cuenta, eso está bueno, eso está bueno que ande siempre en lo que anda haciendo. Sí, es que me gusta, estoy bien contenta. Y este, tenía, yo tenía el otro día, pero este, tenía como dos, Andrea, pero se me arruinaron, uno, este, como que dejó de funcionar, porque sí, este, uno dejó de funcionar como que de adentro, se le desprendieron las cositas a ver de la nada. Y el otro, los hinchitos se le arruinaron de tanto que lo usaba. Es que a mí me gustan los reloj, pero no tenía. Y ahora que lo tengo, pues estoy muy contenta. Y está bien chido, me gusta. Los reloj sirven para la hora. Sí, por ejemplo, acá, este, son las nueve y... Y quedamos ahí, ¿por qué no entiendan? Ay, tiene que aprender. Las nueve y nueve, las nueve y once. Con las cositas. Andrea, mira, ¿por qué son las nueve y once? Ah, sí, las nueve y once. Ya son las nueve. Ahí le tiene el cabrón que las nueve tiene. Ah. Las nueve en punto, y eso lo voy a arreglar yo, mi amor. Es que sí, es que tiene doce y de ahí tiene, pero unas perlitas adentro. Ah. Entonces no tiene todos los nombres, así uno, dos, tres, cuatro. Es que la calle es bien. No, ahí le entiendo. ¿Cuál es la noche? Dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, nueve. Pero bueno, ahí igual, ¿verdad? Este, ya que estamos finalizando el mes de mayo, mi amor. Sí. El mes de mayo estamos finalizando. Feliz día de las madres a todos. Bueno, a todas, no a todos. Porque los varones no son madres. Feliz día de las madres. Pero algunos que hacen el papel de madre también. Sí, pero no se les puede decir madres. O sea, el día fue el día del padre. Pero el día del padre ya va a ser el mes que viene. Y ya les va a tocar su felicitarlos. ¿Y el día de niños? Sí, entonces, este feliz día de las madres a todos. Y a todas. Y que se les hayan pasado bien. Nosotros ahí, bueno, el día de las madres, nosotros no hicimos nada. Ahí en la casa estuvimos. Ah, solo con la flor, que fuimos un rato allá, que ella nos invitó. ¿Dónde? Y nada más. Con mi mamá fuimos allá a la playa, ¿te acuerdas? Sí, y a la iglesia. Ah, y a la iglesia, que fuimos en la noche. En la iglesia me regalaron una almorcerita, que está abajo del mueble de aluminio. Una almorcerita que me regalaron y... Sí, solo una almorcerita. Ah, y una florecita. Una florecita chiquita. Sí. ¿No la viste? No, señora Rosa. Hijo, mira, no quiero un churrasco, mi amor. Sí. El plato así, mire. Un gran pedazo de carne. Yo escogí, llevo la bandeja así, que agarraron uno y escogí el que tuviera más poquita. Sí. Sí. Y una obra, la que tiene más... No, la voy a comer todo. Y era la que tenía más poquita. Solo pastel, le diría, probé un pedacito abajo. Llevo un pedacito pastel. Este, era de turrón, que Iván tiene ganas de comer pastel de turrón. Pero no sabemos dónde conseguir así, de ese de zanahoria con fresa, amor. Zanahoria con banana y piña. ¿Es como? Y es rico zanahoria con banana y piña. Ah, y de turrón, que esos traen turrón, que son unos calientes, pero son como fresas, no son así viejitos, que los tengan, ¿no? Porque los hacen como fresquitos, mamá. Sí. Y son bien ricos el sabor. Sí, bueno. Pero no hemos visto, bueno, me imagino que encargados se los hacen. Sí, ahorita, de verdad que viene el cumpleaños de mi mamá, ¿verdad? Viéramos comprar uno de esos de turrón. Porque mi mamá va a ser, este, va a ser, a Luis le quiere hacer culto. Le quiere hacer alguna comida para darle a los hermanos, como un guisadito. Pero, pastel no creo que compre. No sé si hubiera sido bueno conseguirle un pastel caliente. Para el cumpleaños de ella. Porque ella va a ser el 28, puede ser que lo van a hacer el 26, mamá. Sí, hija. Entonces, a ver qué van a hacer. Igual nosotros le tenemos que ayudar, porque nosotros somos los que le ayudamos a cocinar. Sí. Bueno, espero que todo esté bien. Mi mamá es del mes de las madres, cumpleaños es mi mamá. Mi mamá es de las madres. Igual que el Isaías. Cierto. Pero bueno, aquí estamos contentos, ya mostramos el regalo y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.